La muerte de Jaime Sáenz Esta evocación de imágenes de su alma Imagen de su cuerpo presente Para la tía Esther Uno, viento de agosto Y los cielos se extienden en luz Se abren sin fin Música del altiplano ¿Quién, el instante del desplazamiento de la vida Arrancaría una palabra del lado de su caída Y diría, nadie ama y las cosas son las que aman Aquí estamos En la profunda congoja del júbilo Dos El viento es voz En el jardín que desciende Sangre oscura retumbando En un viaje de la muerte Hacia su cuerpo El cuerpo de oscuridad Dolor de la vida Como una luz Arquitectura del frío Ondas manos de poesía Ojos de la noche El cuerpo Vivirá sin tregua En el alma del mundo Conocerá sin terror El terror del universo Aquel que vuelve Para sacarse el cuerpo Tres El fuego late en la lejanía Durante las noches de invierno Aparece en lo alto de la ciudad Vuelve a las orillas del abismo Transfigura los vientos El cuerpo en el fuego Exalta el delirio de las rosas Y el jaguar en las calles de humo Grita Ah, río de los párpados Que se abren y se cierran El día, la noche El día, la noche Y tú, miríadas de soles En una gota de agua Cuerpo cayendo profundamente En algo que se aleja de él No tengo principio ni fin Canta la vida En el amanecer de su pasión Y el eco se refugia En las concavidades Los relojes y el cuerpo Que estalla en la piedra Quien esparce imágenes luminosas Al mediodía En la noche asesante Se hunde en el amor Habla con la voz perpetua De la memoria Dice No hay nada que decir No he venido de ninguna parte No estoy No soy quien cree No conozco en mí Sino unas manos descarnadas Por la mirada De sus ojos Cinco El origen es inmediato La luz del cielo Ante la muerte En el silencio Que reverbera El olor de la antigüedad Y el aroma Del aguardiente Y el aire Y el aire de los lirios Desvelan la vida Luz del cielo abierto En los ojos Cielo subiendo al abismo Y afuera El callejón Y el polvo De los senderos Y los senderos Del polvo La luz eterna De un amor perdido En el cielo vacío Las hojas de coca Resuman En la sadia del fuego En el atardecer La ciudad de la paz Recibe Las tinieblas Donde mora Tu ser Por el mundo Gracias ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!